Cuba Información En Colombia, en menos de un mes, se han registrado 165 violaciones a la libertad de prensa, 59 agresiones, 31 amenazas y 6 detenciones ilegales, además de decenas de hostigamientos y obstrucciones al trabajo periodístico. Pero, ¿qué le preocupa a la sociedad interamericana de prensa, SIP? Que algunos manifestantes en Bogotá abrieron con violencia las puertas del canal RCN y que la libertad de prensa se ha visto gravemente afectada por el alto nivel de violencia. Porque, según los capos de la prensa privada del continente, ¿en qué lugar se reprime y estigmatiza a los periodistas independientes? Lo han adivinado, ¿verdad? En Cuba, donde en 60 años de revolución no ha habido un solo caso de asesinato de periodistas, pero donde, sencillamente, se señala y castiga el periodismo mercenario que, con fondos millonarios del gobierno de Estados Unidos, sirve para justificar el cerco criminal a la isla. Como la SIP, el gobierno de Estados Unidos exige a Cuba respeto a sus mercenarios, mientras, sobre Colombia, dice que anima a su gobierno a localizar a los desaparecidos durante las protestas tan pronto como sea posible. Anima a Colombia, cuya policía reprime periodistas y asesina manifestantes, mientras exige, amenaza y sanciona a Cuba que aplica las mismas leyes anti injerencia que existen en Estados Unidos. ¿Hasta cuándo semejante hipocresía?